La verdad, un rival bastante bueno, la verdad, porque ellos juegan al fútbol, la verdad, y nosotros tratamos la manera de siempre jugar al fútbol. Y pues las valoraciones, pues, ¿qué te puedo decir? Ahora no hay equipo chico, aunque vayan en últimos, siempre. Los últimos son los que más cuestan ganar, le creenme. Este Once Lobos es un equipo bastante bien compactado, te voy a decir, con jugadores con bastante experiencia, pero ni modo. Diosito nos regaló este empate y hay que seguir trabajando. En la primera vuelta se le gana por la mínima, pero, idealmente, ya un campeonato con muchos partidos. Este equipo tendría que haber mejorado y esta noche se vio bastante, Antonio. Sí, la verdad que sí. Ellos sabían dónde les podíamos hacer daño, pues, y ellos trabajaron eso bastante. Y pues nos sacaron un punto acá en casa nuestra, pero, como te digo, hay que seguir trabajando para que los errores no sigan, porque de ahí tenemos que aprender. Antonio, a pesar de tu posición de defensa central, siempre buscas los centros, y hoy, pues, llegó su cabezazo, abrió el marcador que le dio la alegría momentánea a la gente de Laureles. Al final se empata, pero en términos personales, ¿cómo se va usted este partido? Satisfecho del trabajo, primeramente personal, y también de mis compañeros. Las corrieron todas, y es lo que el profe nos dice, ¿verdad? Que no hay que perder ninguna pelota, y hay que lucharlas hasta el final. Y, pues, el gol, pues, gracias a Dios, se me dio la honra y la gloria siempre para él, como siempre digo. Y con la voluntad de él no hay que pelear ni nada por el estilo. Gol al minuto, quizás, el autobol nuestro, pero, como te digo, de los errores se aprende, y vamos a seguir trabajando. Qué buen trabajo el de su compañero Kevin Croyo, volvió de una lesión, y vaya forma de hacerlo, tapando un penal que, indudablemente, es mucho mérito para un portero. Así como para los goleadores es mérito hacer goles, para un portero quitar un penal también es mérito, ¿no? Vaya regreso de Croyo, la verdad, se le extrañaba bastante. Tenemos dos porteros excelentes, donde es Melvin, conocido como Huevo, también se rebusca bastante. Quizás no han sido los partidos de él, pero hoy nuevamente está Kevin, y gracias a Dios, pues, que salió de su lesión. Sí, y todo bien. Son cosas del fútbol, da sentimiento, pero por algo pasan, y con el tiempo, pues, se van asimilando, y gracias a Dios, pues, que logramos sacar un empate aquí también. Bueno, primero, preguntarle sobre su lesión. ¿Qué tal, cómo estuvo ese proceso de recuperación, en la que incluso, pues, vimos que salió bastante tocado en ese partido con Tiburones? Sí, una lesión que ningún jugador se la deseó. Bueno, fueron momentos bien difíciles porque perdí bastante el conocimiento. Pasaron varias horas sin poder recordar lo que había pasado, pero ya pasó, y gracias a Dios, pues, me atendieron y me dieron los medicamentos necesarios para estar acá. Y creo que fue más grave lo de la rodilla, en realidad, que lo del golpe en la cabeza, porque la rodilla sí tuvo una lesión. Y ahí estamos en recuperación también todavía, pero podemos jugar, y gracias por el profe que me dio la oportunidad también, así un poco tocado, pero creo que lo hicimos, tal vez no es bien del todo, pero lo que pudimos hacer, pues, lo hicimos con muchas ganas, mucha entrega. ¿Usted cómo se siente? ¿Ya se siente al 100%? ¿Usted ya siente alguna molestia? No, quizás un 90%, porque siempre queda el miedito de una lesión, ¿verdad?, de la recuperación, queda el miedito de tocar el balón con ese pie, pero de lo contrario, pues, creo que todo está muy bien, y para otro partido, pues, primero Dios, estemos mejor todavía. El partido, ¿cómo lo analiza? Tomando en cuenta que hay un equipo que venía sin ganar, pero que en la cancha demostró que también fue un buen rival, ¿no, Ancelobos? Fue un primer tiempo bastante complicado, no tocamos nada el balón, tuvimos de ir y venir, pero yo creo que ellos se vieron un poco mejor en esa situación, y nosotros siempre creo que nos cuesta en la cancha acoplarlos un poco al principio, pero luego al segundo tiempo entró Barahona también, nos dio más toque de balón y se vio reflejado en la cancha también. Bueno, ¿y ese penal qué tal? ¿Iba bien cobrado o qué? ¿Iba a la esquinita? Sí, iba bastante bien cobrado, pero Dios me ha dado ese talento y no me lo agarro yo solo, siempre lo he dicho, y Dios sabe por qué le da los talentos a cada uno, a uno le da de un tipo, a otro le da de otro, y pues, qué bueno que lo he podido descubrir de esta manera, que jugando al fútbol, algo muy bonito, jugar al fútbol y poderlo disfrutar, un poco riesgoso por todo lo que ha pasado, pero con ayuda de Dios vamos a salir adelante. Kevin, ¿el empate frena las aspiraciones que ustedes tenían? No sé, si llegar al primer lugar, o bueno, es parte de un torneo y que se puede recuperar en otros partidos. Sí, ese es el objetivo, sacar los tres puntos en este partido, porque caíamos en primer lugar empatado creando un punto con Espartano, amanecíamos en segundo o primer lugar, y de una u otra manera, anímicamente, nos iba a ayudar para la siguiente jornada que venía con Espartano, pues íbamos a definir el primer lugar y no se pudo en este momento, pero Dios sabe cómo lleva sus propósitos. Yo siempre he dicho, no pido mucho, lo que siempre he dicho es clasificar entre los cuatro y de ahí pues lo que Dios quiera. Bueno, fue.